Hola a todos, bienvenidos al Elojel, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva guía de personajes Ayer estaba preguntando por Twitter que personaje os hacía más ilusión que os trajera en el canal Hoy, estaba preguntando por Zed o por Ryze Como veis en pantalla salió ganador Ryze, así que hoy os traigo una pequeña guía de este campeón Que se juega bastante en la midlane últimamente, como veis aquí en el Twitter Podéis seguirme los que no me sigáis, arroba el titofiesta lol Para participar en este tipo de preguntas que os hago a la hora de decidir contenido del canal Y para estar en contacto conmigo podéis preguntar lo que queráis Y un poquito, manteneros más en contacto y saber unos de los otros Así que bueno, dejémonos de tonterías, vamos a la guía de Ryze Ryze dirás, es que es un personaje muy fácil, ¿por qué haces una guía de esto? Quiero que aprendáis un poquito a buildearlo, las maestrías, las runas Porque una guía en profundidad de Ryze me tardaría muchísimo de hacer Y encima, es que cuesta muchísimo este personaje Más de lo que pensáis, porque realmente su pasiva tarda bastante en ser dominada Pero una vez la dominas, realmente le puedes sacar muchísimo provecho en el campeón Como os digo, en esta guía vamos a hablar de sus maestrías, de sus runas De sus puntos fuertes, orden de habilidades Cositas básicas para aprender el campeón desde cero Así que vamos a ello, vamos a poner primeramente las runas Venga, entrad, pincha, pincha aquí, venga Ahí está, como siempre os digo en estos vídeos, las runas son orientativas Son dependiendo de la partida Y son los que más win ratio tienen Así que, por los comentarios no me vengáis Es que yo lo utilizo así, tengo que utilizarlo así Porque soy el puto amo y porque me lo ha dicho tal y cual Yo os digo Las runas que se utilizan Y las que tienen mayor win ratio Así que vamos a analizarlas En primer lugar, vamos a ver que Ryze juega con rojas de penetración mágica Azules de resistencia mágica por nivel Amarillas de vida por nivel Y quinta esencias de velocidad de movimiento Estas son las runas con mayor win ratio para este campeón Pero pueden variar según vuestro estilo de juego Pasemos ahora a las maestrías Vamos a verlas ahora mismo Ahí, venga, venga, venga Ahí están Aquí seguro que hay controversia Porque mucha gente lo jugará con Thunderlord Yo prefiero jugarlo con un 0-18-12 Lo he estado testeando y realmente va muy bien Ese tensión de saqueador de tormentas en lugar del Thunderlord Porque realmente cuando llega al late game Te da una capacidad de correr De reposicionarte y chasear objetivos Que con el Thunderlord no lo podemos obtener Así que os recomiendo bastante más este 0-18-12 En lugar del 12-18 Que estamos bastante acostumbrados cuando vemos este campeón Pero como os digo, es cuestión de gustos Cada uno lo juega como quiere Cada uno lo juega como le da la gana Aquí os doy una pequeña guía Buscad en la definición de guía para los que no lo sepáis Y cada uno es libre de utilizarla o no Vamos a hablar un poquito de sus builds Pero antes vamos a hablar de sus órdenes de habilidades Como os digo también Cada uno jugará Rise como le salga de allá abajo Pero yo os recomiendo poner un puntito en la W de primeras Luego la E Maxear la Q Luego maxear la W Y luego finalmente la E Cuando podamos subir la R Evidentemente vamos a subir la R ¿Por qué empezar con la W? Porque en nivel 1 es muchísimo más worth Pegar una W y dos autoataques al enemigo Que una Q Vas a sacar muchísimo más daño Así que por eso es el motivo De que vamos a subir la W en el principio Luego la Q para más daño Y finalmente la E En cuanto a build La build más básica Tenemos aquí vara de las edades Bastón del arcángel Las botas de lucidez Bastón del vacío El cetro abisal Y el ángel guardián Como os digo Cada uno hará su build según la partida Según las circunstancias Pero esta es la build Que tiene más win ratio en ranked Vamos a hablar de sus pros Venga venga Ahí estamos En primer lugar Rise es un personaje Con unos escalados increíbles Escala muchísimo en late Si sabes aprovechar su pasiva Tiene una cadena de CC horrible Que te deja un tío plantado en el sitio Y no deja ni moverle Tiene muchísimo daño en área Gracias a su ultimate Y tiene pocos counters En las líneas Simplemente Rise se tiene que dedicar A ir tranquilamente Sobre todo en top Tiene muy pocos counters Ya que la mayoría son melles Y a los melles Se los folla Rise Uy Me había dicho Vamos allá También se puede jugar en mid Y en top Por lo cual si domináis este campeón Siempre tendréis dos posiciones Donde poder jugarlo Y dar lo máximo de él En cuanto a los consejos Que os doy para jugar este campeón Juega safe en early Farmea Necesitas ítems Necesitas stackear la lágrima No te vayas ahí A lo yolo Y a matar a todo el mundo Porque no vas a poder Muchas veces Así que tú juega tranquilo Farmea Cuidado con los gankeos Porque es un personaje sin movilidad Tú ves tranquilamente Consigue tus minions Consigue cargar tu lágrima Y sobre todo Aprende a jugar con su pasiva Mírate vídeos de gente Más experimentada con el campeón Y aprende A dominar su pasiva Para hacer la cadena de CCs Para hacer la cadena de daño en área Y vas a sacarle Muchísimo partido a este campeón Que seguro Que te va a resultar Muy muy útil Para escalarlo Así que espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Espero que le deis un like A ver si llegamos a los 1000 Como siempre Y nos vemos Ya os lo he dicho En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao